El tono con que se está abordando la relación dominico-haitiana. Porque el gobierno dominicano, con mucho tino, anda promoviendo que la comunidad internacional apoye e intervenga en Haití. Recordando también que la República Dominicana forma parte de la comunidad internacional. Entonces, por otra parte, hace ese discurso, pero también internamente estamos viendo que incrementan las deportaciones, anuncia la implementación de una revisión del plan de regularización migratoria, suspende la visa de los estudiantes haitianos. O sea, que estamos viendo como un discurso a nivel internacional, pero no tiene concordancia con la práctica diaria, con la política migratoria que está llevando a cabo. Porque en estos momentos difíciles que vive Haití, tanto la República Dominicana y otros países de la región deberían tomar mucho cuidado en hacer deportaciones masivas, tener control en la migración, tratar de tener control en la migración para que Haití pueda tener ciertos niveles de sosiego. Entonces, no estamos viendo eso. Pero también la narrativa de llamar a la comunidad internacional por parte del gobierno dominicano no está teniendo eco a nivel internacional. Porque recuerden que esos organismos internacionales, los gobiernos internacionales, tienen un estilo de abordar los temas de manera diplomática. Entonces, el tema no creo que se está abordando de la forma... Incluso hemos visto que prácticamente ninguno de los países de la región han dado respuesta. Incluso el mismo Estados Unidos no está dando respuesta sobre la crisis haitiana. Entonces, yo creo que la narrativa que se está dando, llamando a la comunidad internacional, hay que hacerlo en base, primeramente en coordinación con las autoridades haitianas, pero también el discurso, la diplomacia se impone, porque no es un tema de que la República Dominicana y Haití no están en guerra. El tono de las discusiones, de los debates, debe ser ajustado a los lineamientos diplomáticos, el lenguaje diplomático a nivel internacional. Pero también aquí en la República Dominicana hemos visto que la política migratoria que se está llevando a cabo no corresponde a la crisis, la magnitud de la crisis que está pasando Haití, la situación que está pasando Haití. Los inmigrantes que vienen, que cruzan la frontera, no es la magnitud que se esperaba por la crisis en Haití. Cruzan la frontera como quiera. Entonces, el problema no es para los inmigrantes, sino el problema del control fronterizo. ¿Entiendes? Pero también, la cantidad de militares que hay en la frontera dominico-ahitiana no va a ser sostenible para mucho tiempo. Entonces, la relación, yo entiendo lo de los militares, pero hay una relación también comercial, una relación comercial. Entonces, a veces, el lenguaje que tú utilizas desalbrota cualquier tipo de relación que tú puedas tener de buen lenguaje diplomático a la otra parte. Entonces, nosotros no estamos viendo eso. Nosotros tenemos inmigrantes aquí que están en el sector construcción, sector agrícola y que aportan a la economía dominicana. No es verdad que constituye una carga para la República Dominicana. Haití y la República Dominicana es una relación de ganar-ganar. La mano de obra, pero también necesitamos la mano de obra aquí en la República Dominicana. Pero Haití también los más pobres necesitan a la República Dominicana. ¿Me entiendes? Pero también tenemos, Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana. Todo eso hay que cuidarlo, independientemente de lo que el gobierno haga y proteja la frontera. Pero hay lenguaje que hay que moderar para que nosotros podamos, porque hay agendas que son comunes a la isla, a las dos partes de la isla, y hay que mantenerlo. Por más que nosotros critiquemos a Haití, forma parte de la comunidad internacional y es miembro de la ONU. Merece respeto, merece tratar sus autoridades con legitimidad o sin legitimidad. Son sus autoridades. Entonces el discurso hay que controlarlo. Y mejor un discurso de diálogo, un discurso diplomático que no vaya a herir susceptibilidades. William, y con relación a la suspensión de visados a los estudiantes que vienen a la República Dominicana, ¿tú crees que eso es bien correcto? También es un despropósito, porque al final esos estudiantes invierten dinero, gastan dinero y no constituyen una carga para la República Dominicana, ¿me entiendes? Y si decimos también que estamos ayudando a Haití, que queremos que Haití salga de la miseria y de la pobreza, entonces sus estudiantes son el futuro de Haití, entonces hay que apoyarlo, ¿me entiendes? Entonces eso del despropósito, quitarle la visa, suspender la visa, nosotros creemos que no contribuye nada a la armonía y incluso perdemos dinero, porque esos muchachos son más de 70.000 que invierten dinero aquí y no constituyen la carga. Creo que 200 millones de dólares. Sí, más o menos. Más o menos. Sí, y pagan en dólares. Entonces eso es divisa para el país. William, en relación a la medida de inmigración, de deportar a los argentinos que están aquí en este momento. También, no creo que sea una disposición, una política coherente con los pronunciamientos que está haciendo el gobierno, porque Haití hoy más que nunca, no te digo que el Estado no tiene derecho a deportarlo, no tiene derecho a deportarlo, pero el momento, el momento debe ser muy cuidadoso. En el 2010, el gobierno en aquel entonces suspendió la deportación por seis meses durante el terremoto, ¿no entiendes? O sea, no es que tú no tienes derecho, pero hay momentos que tu vecino tiene problemas y hay cosas que tú tienes que dejar pasar hasta cierto momento, hasta cierto tiempo. Y el momento ahora, no solamente en la República Dominicana, Haití se están deportando desde México, Colombia, hasta Centroamérica están deportando Haití, hasta Cuba están deportando haitianos a Puerto Príncipe. O sea, no es justo eso. No es justo en estos momentos que atraviesa el pueblo haitiano.